Juegos y actividades para comprender. De 12 a 16 años. El juego está en la base de todos los aprendizajes. Los juegos estimulan la creatividad, amplían el vocabulario y estrechan los lazos afectivos entre los jugadores. Sigue jugando con tus hijos cuando dejen de ser niños. Les ayudarás a crecer. Te proponemos algunos juegos sencillos y divertidos para que tus hijos desarrollen su fluidez verbal y por lo tanto amplíen su mundo. Pasar la frontera. El director del juego piensa una norma. Por ejemplo, palabras que no tengan una letra determinada. Palabras que tengan un número concreto de sílabas. O palabras que empiecen o acaben por una letra. En este caso, Jaime ha decidido que la norma es palabras que empiezan por H. Y comienza el juego diciendo paso la frontera con... una hormiga. El resto de jugadores, por turnos, dicen palabras intentando conseguir adivinar cuál es la norma oculta. El director del juego deja pasar o no la frontera según se cumpla o no la norma. Quien descubre la norma, gana la partida y pasa a convertirse en el nuevo director del juego. Este juego consiste en adivinar palabras relacionadas con un tema en concreto. Para jugar necesitamos lápiz y papel o mejor, un post-it. En primer lugar, se decide un tema entre todos los jugadores. Después, cada uno escribe en un post-it una palabra relacionada con el tema escogido sin que le vean los demás. A continuación, cada jugador pega su palabra en la frente de quien tiene a su derecha y así comienza el juego. Cada persona dispone de una pregunta por turno para adivinar la palabra que tiene en la frente. Gana quien la acierte antes. El juego de los errores. Cada jugador prepara un texto escrito con algunos gazapos, de modo que se introduzca una dificultad en la interpretación del texto, pero no se imposibilite su comprensión. A continuación, cada jugador lee el texto en voz alta y se lo muestra al resto de jugadores. Gana el primero que indique cuál es el error. Juegos comerciales. Algunos juegos de mesa son un recurso estupendo no solo para entretenerse, sino para mantener la atención, pensar, concentrarnos y para desarrollar el lenguaje. En el mercado, existen gran variedad de juegos basados en la composición de palabras, tales como el ahorcado, el escatergoris, el tabú o el escrado. Estos juegos obligan a pensar en las palabras y suelen provocar discusiones sobre si una palabra existe o no, o si se escribe con B o con V. En el Scrabble, por ejemplo, cada jugador intenta ganar más puntos que los demás, construyendo palabras sobre un tablero. Las palabras se pueden colocar en horizontal y en vertical, y se pueden cruzar siempre. Naturalmente, y en caso de duda, hay que tener a mano un diccionario. Otro clásico para las tardes de lluvia es el escatergoris, un juego que requiere imaginación y pensar con rapidez. Un jugador lanza un dado que tiene tantas caras como letras tiene el abecedario. Los jugadores deberán escribir una serie de palabras que empiecen por la misma letra. Quien más palabras correctas tenga, gana. Si no disponemos del juego original, para sustituir el dado, podemos recortar las letras del abecedario e introducirlas en una bolsita opaca. Su mundo será tan rico como lo sean sus palabras. Juega con tus hijos. Un consejo de leer.es